Música Quería compartir y seguir un poquito el apóstol Gustavo nos estuvo hablando de que somos que cosas fuerte, a ver lo escucho ad administradores y la pastora Celestina justo tocó y nos dijo que somos colaboradores que somos administradores y nuestra responsabilidad es colaborar ¿sí o no? no puedo permanecer inactivo, no puedo permanecer a un lado no puedo permanecer a un costado, sino que soy parte si estás acá adentro, si un día te hablaron del Señor es porque el Señor tuvo toda la intención de que seas parte y te capacitó y preparó todo lo que ya sabemos y hablamos siempre pero el Señor no te quiere desactivado y pasivo sino el Señor nos quiere activos permaneciendo en Él, conociéndolo ¿estamos de acuerdo en esto? entonces estamos bien vamos a Lucas si me acompañan Lucas 8, 4 al 15 mandamos saludos después al apóstol ¿sí? y a la profeta le mandamos un saludo y gracias también a ellos por la invitación ¿no? agradecidos, contentos de que nos hayan invitado y dado el honor, ¿sí? el privilegio de poder compartir esta mañana es una responsabilidad hermosa pero requiere, ¿sí? que seamos responsables también ¿sí? ¿o no? como usted responsable con su vida también y donde el Señor lo puso ¿estamos ahí? Lucas ustedes lo pueden seguir arriba pero si tiene su Biblia sígalo en la Biblia vamos a leer hasta hasta el 15 ¿dije hasta el 18 o no? hasta el 15 muy bien dice juntándose una gran multitud y los de cada ciudad venían a él le dijo por parábolas el sembrador salió a sembrar ¿qué dice? dice tu semilla no, dice su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron y otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía húmeda otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella ¿qué pasó? la ahogaron otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno hablando de estas cosas decía a gran voz el que tiene oídos para oír oiga ¿sí? y sus discípulos le preguntaron diciendo ¿qué significa esta parábola? si ustedes y yo hubiésemos estado ahí también hubiésemos quedado de la misma manera ¿sí o no? ahora que tenemos la Biblia el Señor la explicó después es más fácil ¿sí? y le dijo a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios pero dice a los otros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan esta es pues la parábola la semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean ni se salven los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo pero estos no tienen raíces creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se se apartan la que cayó entre espinos estos son los que oyen pero oyéndose son ahogados por los afanes las riquezas los placeres de la vida y que pasa no llevan fruto más la que cayó en buena tierra estos son los que con corazón que dice que dice bueno y recto que dice retienen la palabra oída y que pasa dan fruto con perseverancia yo creo que yo creo que podamos ver en esta mañana y espero que usted lo pueda entender y yo me pueda saber explicar ¿no? vemos tres tres suelos por un lado y uno más por el otro lado y quiero que podamos ver esto como todo un sistema ¿sí? para que la palabra pueda terminar ¿en qué? ¿cuál es la intención del sembrador? lo dice el 15 ¿qué dice? dar fruto eso es lo que nosotros estamos sobre la tierra ¿para qué? para dar fruto el sembrador es él entonces lo que primero vemos es al señor saliendo a sembrar y el final es dar el fruto a nosotros nos queda todo este trayecto sabemos quién es el que siembra la palabra sabemos a dónde tenemos que llegar pero a veces en este llegar ¿qué pasa? nos enredamos tropezamos vemos mal nos confundimos nuestras fuerzas a veces se agotan metemos la pata confundimos el camino pero lo importante es que el señor está detrás de todo esto y él quiere que llevemos fruto y esto es muy importante que nosotros sepamos que él quiere llevar fruto a pesar de que nosotros tengamos nuestros errores diferencias porque él nos capacita ¿sí? él tiene la intención él no dice bueno sí voy a sembrar acá pero yo sé que en el pastor Miguel no voy a encontrar fruto no él tiene toda la intención de acercarse a nuestra vida para que nosotros llevemos fruto él está más preocupado o ocupado que nosotros en que llevemos fruto no pero el señor no quiere hacer nada conmigo mentira no pero a mí no me dieron nada mentira son todas mentiras que vienen a nuestra vida para que lo que el señor empezó no termine y dice que aquel que comenzó la buena obra ¿qué va a hacer? la va a completar porque él es fiel y yo quiero que podamos ver los autores de esta historia ¿sí? que yo sé que usted lo sabe porque incluso el señor después lo explica y el padre es el sembrador que sale a sembrar sabemos que la semilla es Cristo mismo como es su palabra pero quiero que hoy podamos ver y después la tierra somos nosotros y quiero que podamos ver esto de la palabra a Cristo no sólo como un mensaje o como una prédica o como una enseñanza aunque está incluida ¿o no? ¿sí? recibimos la vida del señor a través de una palabra y la palabra que comemos en este lugar es rica es abundante tenemos una doctrina sana hermano eso es hermoso ¿no andamos detrás de un evangelio que busca el éxito del hombre? ¿ustedes han escuchado predicar alguna vez que estemos buscando el éxito del hombre? ¿un evangelio de prosperidad ¿lo han escuchado de este lugar? no habiendo tantos otros evangelios predicados nosotros estamos en un lugar donde la comida es sana es saludable y tenemos que estar agradecidos por eso entonces quiero que podamos ver que la semilla que habla la palabra acá no es sólo lo que se predica o lo que se enseña sino aquello que viene de parte de Dios en la persona de Cristo pero que es de continuo es la invitación de Dios a nuestra vida es el acercarse de Dios a nuestra vida porque si fuera que el Señor había pensado en enseñar la palabra hubiese puesto una escuela no una iglesia hubiese inaugurado una universidad prestigiosa pero no es así el Señor lo que quiso es un cuerpo algo dinámico y su intención es el fruto y el fruto no me quiero adelantar vuelvo un poquito para atrás pero esta es la intención de Dios hacer el vínculo de nuevo volver a la comunión volver a acercarse al ser humano eso es lo que Dios quiere por eso se acerca y esa es la palabra y esto si nosotros lo limitamos a una enseñanza estaríamos limitando al Señor a espacio a tiempo y el Señor está en medio nuestro está en nosotros está en nuestro hogar en nuestro trabajo a donde caminamos a donde estamos a donde nos movemos ¿cuánto hemos recibido una palabra no solo desde el púlpito o no solo desde un discipulado no hemos encontrado con personas comiendo y el Señor nos ha hablado ¿sí o no? hemos estado con personas y no sabemos qué es lo que el Espíritu Santo hizo pero resolvió o destrabó cosas en nuestro corazón y quizás estabas cocinando y viene una palabra del Señor o estabas pasando por una situación difícil y el Señor habló a tu vida y es verdad que en este lugar recibimos una palabra como iglesia que debemos atesorar ¿sí o no? porque es la que nos marca el camino como hijos como iglesia y debemos respetarla debemos honrarla y debemos guardarla pero no es solo eso porque el Señor también nosotros tenemos una semana que transita y no podemos desperdiciar ese tiempo no podemos no tenerlo en cuenta porque somos ¿qué? administradores entonces y este fruto vemos que es de dos es el Señor y yo este es el fruto ahí vamos a encontrar el fruto en la comunión de Él conmigo y después eso se va a multiplicar cuando estemos en el cuerpo ese es el fruto el fruto de un matrimonio de un hombre y una mujer es un hijo y el fruto de lo que el Señor intenta acercarse y vino por esa causa la intención de Dios es llevar fruto entre usted y Él entre Él y yo y que demos fruto que de ese vínculo de esa comunión de ese acercamiento que el Señor hizo porque Él lo hizo nosotros no no aspiramos a esto nuestros deseos se desviaban eso es lo que dice de Efesios ¿no? se desviaban andamos en otro tiempo en cualquier otra cosa pero Él se acercó nos amó y eso a nosotros nos impactó en nuestro corazón y nos transformó ¿amén? entonces Él se acerca con una invitación a reconciliar lo que se había roto ¿para qué? para que llevemos frutos ¿amén? entonces somos administradores ahora entonces vemos esto como muchos autores dentro de esta ¿sí? porque en el campo vemos muchos autores para que el fruto llegue ¿sí? al puerto vemos el camionero vemos el tractorista el que cosecha ¿sí? el que fumiga el que limpia el que siembra vemos distintas máquinas vemos que hay sembradora hay cosechadora hay que limpiar hay que fertilizar todo un sistema muy grande ¿sí? ¿para qué? para que llegue el fruto y esta es nuestra vida también nosotros a veces reducimos ¿sí? ciertas cosas pensamos que todo se tiene que dar en este lugar entonces empezamos a reducir el evangelio empezamos a reducir al Señor empezamos a reducir la iglesia y nuestra mente se achicó quedó ahí esto vengo a la iglesia porque necesito una palabra y es verdad que el Señor nos habla y nos ha destrabado un montón de veces ¿sí o no? pero no puedo perderme el otro seis días nuestra administración es integral ahora esta administración no podemos hacerla desde capacidades humanas esto tiene que estar direccionado por el Espíritu Santo ¿sí o sí? ¿sí o sí? ¿podemos funcionar en los dones? funcionamos hacemos cosas acciones y demás sí, la hacemos pero no tiene nada que ver con la vida no va a dar fruto porque si Él no participa si el Espíritu Santo no nos guía a toda la verdad hacemos agua ya lo comprobamos ¿sí? ya lo comprobó Adán y Eva por nosotros y nosotros ya metimos la pata también ¿sí o no? de que haciendo las cosas solo no funciona necesitamos ser guiados y esta administración es a través yo sé que usted lo sabe pero quiero poner en claro esto que el Espíritu Santo es quien guía para que nosotros desde que el sembrador sale a sembrar nosotros podamos llegar a buen puerto a que el fruto pueda darse a que el Señor sea glorificado a través del fruto por eso requiere que el Espíritu Santo esté de una manera activa y poderosa en nuestra vida es una capacidad divina el discernimiento no nace de un día para el otro el discernimiento es una capacidad el entendimiento la inteligencia espiritual poder leer los tiempos ver en qué estación estamos viene a través del Espíritu Santo viene y necesitamos ser ejercitados en esto necesitamos ser formados está en nosotros pero David lo tiene que entender David David tiene que usufructuar sacar fruto de eso amén muy bien ahora vamos a ver que entonces somos administradores pero que administramos si primeramente administramos su vida porque es lo que hemos recibido administramos su vida eso y eso determina todo lo otro eso tiene que gobernar su vida tiene que gobernar si o no esa es la que marca mi vida si yo no considero esa parte todo lo que todo lo otro que haga todo lo otro que haga es muerte será lindo por un tiempo lo podemos disfrutar hasta algunos podrán reconocer que está bueno pero el sello de aprobación no está porque no está su vida y esto es profundo porque la vida del Señor hay que meterle si o no porque es profunda nunca vamos a terminar de conocer al Señor es profundo requiere de toda nuestra diligencia requiere de nuestro el apóstol Gabriel nos hablaba de que debemos ser esforzados en que en la gracia ahí debemos meter nuestra fuerza si o no ahí tenemos que meter nuestra fuerza obvio que hay que meter fuerza en nuestro trabajo en nuestro matrimonio en la vida que desarrollamos pero nuestro esfuerzo también tiene que estar puesto en la gracia esto es lo que administramos y es súper profundo no vamos a terminar de conocer son cosas son misterios para nuestra mente para nuestro corazón por eso debemos indagar por eso debemos meternos por eso debemos ir a Él por eso debemos acercarnos al Señor ¿para qué? para conocerlo para saber que estamos administrando cuál es su voluntad que es lo que Dios quiere hacia dónde se dirige ¿en dónde tengo que colaborar? ¿con quién? ¿a quién debo unirme? ¿a quién no debo unirme? y dos cosas más que parecen menos importantes pero quiero que podamos verlo una en nuestro mundo interior eso también lo administramos administramos nuestro mundo interior y aunque no es determinante pero debemos administrarlo nuestros pensamientos nuestra mente nuestros deseos deben ser administrados no podemos decir ah bueno los deseos no porque el Señor no ha puesto nos ha hecho personas con deseos ¿sí o no? nos ha hecho personas con deseos con una mente ¿lo hizo con una mente? y creemos que que es útil la mente ¿sí o no? está desviada está corrompida está sucia se desvía pero la necesitamos necesita ser sanada necesita ser gobernada mis emociones la pasión que Dios nos ha dado no es mala está desordenada no está gobernada no está en el riel correcto pero debemos administrarla nuestras capacidades nuestros dones todo debe ser administrado desde la guía del Espíritu Santo sobre nuestra vida y otra cosa no menos importante los recursos esto también administramos el tiempo nuestros trabajos nuestra profesión oficio nuestras palabras los lugares donde concurrimos nuestro dinero también debe ser administrado no, no pero eso no es importante es importante entra dentro de la administración entra dentro de la administración hablamos con personas y a veces hemos escuchado no tengo que es contradictorio no tengo ¿cómo que no vamos a tener tiempo para el Señor? son cosas que debemos administrar está dentro de todo eso dentro de todo ese sistema para que podamos dar fruto miren pensemos solamente en la meditación ¿sí? la meditación de su palabra necesitamos tiempo hay que apartar tiempo nuestra mente participa también entonces nuestro mundo interior los recursos y la vida gobernando y el Espíritu Santo para que podamos meditar en su presencia entonces no es poco importante nuestro cómo administramos nuestro tiempo nuestro tiempo también es de Él nuestros recursos son de Él los lugares donde me voy a mover son importantes porque para meditar necesito tiempo algunos necesitan 20 otros necesitan una hora y no es pérdida de tiempo en un mundo donde se corre mucho la meditación en su palabra pareciera que no estamos siendo productivos ¿sí o no? parecía no que voy a perder tiempo no tengo tiempo para perder ahí no hermano somos administradores si queremos lograr fruto necesitamos meditar en su palabra ¿se acuerdan del pastor Zahir? nos dijo ¿de qué? que necesitamos meditar en su palabra necesitamos hacer uso del tiempo y nuestro ejemplo por excelencia fue el Señor Jesús dice usted adelántense administraba tiempo administraba lugares sabía dónde tenía que estar pasó por cuatro ciudades pasó por más pero quiero decir que estuvo en cuatro ciudades diferentes Belén Nazaret Capernaum Jerusalén termina sabía dónde iba a terminar sabía dónde se iba a mover en los años adelántense muchachos que yo ya voy ahora voy a descansar no voy a tardar un poquito más no voy a ver a Lázaro todavía espero que se muera así después el Señor es glorificado nosotros yo hubiese corrido tengo que no el Señor administraba todo esto guiado por el Espíritu Santo vamos al desierto vamos al desierto ¿a qué? vamos al desierto a veces pensamos que Dios chas el Espíritu Santo fue guiado por el Espíritu Santo no es que ya no, no el Espíritu Santo lo guió y sabía qué palabras usar no, esto no se lo voy a decir ahora porque todavía administramos palabras ¿sí? y toda nuestra administración evidencia quién gobierna nuestra vida nuestra administración evidencia quién gobierna nuestra vida si no tenés tiempo si el Señor te está pidiendo tiempo y no lo tenemos para Él el Señor no está gobernando nuestra vida si mi mente no tiene espacio para meditar en Él para pensar para desarrollar su vida para comprender los tiempos quizá la ansiedad el apuro el temor están gobernando nuestra vida y así cada uno sabrá ¿sí? dónde nos pica ¿sí o no? a mí me pican por varios lados ¿sí? cada uno en esta mañana que podamos ver qué es lo que el Señor no tiene el gobierno y que toda nuestra administración sea de acuerdo a la obra del Espíritu Santo ¿amén? y todo todo esto que veíamos su vida su vida ya sabemos que responde ¿a quién? al Padre clama Abba Padre ¿sí? su vida ya responde ahora yo tengo que sumar mi mundo interior todo lo que me pasa todos mis conflictos mis ideas mis pensamientos todo lo que se me ocurre cómo me levanté mis sueños usted no ha soñado cosas en el Señor pero que estaban mal yo soñaba con el Señor así Señor vamos a hacer esto después me di cuenta de que eran puras cosas mías ¿o no? era solo quería satisfacerme a mí mismo y el Señor no bueno está mal David ordená esto ¿sí? o no ha soñado por las caras evidencian que usted ha soñado igual que yo erradamente ¿sí? pero el Señor nos ha tenido paciencia el Espíritu Santo nos guía y se encarrila en nuestro sueño porque soñar sueña cualquiera ahora tener los sueños de Dios es otra historia ¿amén? y esto que veíamos nuestro mundo interior nuestros recursos su vida todo todo debe apuntar al fruto todo debe apuntar al fruto dice que debemos amar al Señor ¿cómo? ¿con todo? ayúdenme ¿nuestra fuerza? ¿con nuestro corazón? y con toda nuestra alma y Él dice con todo es intencional no te dice bueno amá lo mejor que pueda no así como Él se entregó todo en una relación ¿sí? en una relación sana los que se entregan todo hacen y producen fruto si un matrimonio no está entregado el uno al otro y su corazón está desviado no hay fruto de ese amor podrán vivir juntos podrán alcanzar un montón de cosas pero no hay fruto debe entregarse todo y el Señor ya lo entregó todo ahora en nuestra parte entregarnos todo lo que somos no podemos fragmentar nuestra vida decimos bueno mira si Señor los domingos a las 10 hasta las 12 y cuarto contá conmigo los jueves dijo la pastora Celestina ¿de qué hora? de 7 de la mañana a las 7 de la mañana 7 menos cuarto Señor contá conmigo que ahí estoy pero después de los otros mira tengo tantos compromisos tantas buenas ideas mira estoy en el mejor año de mi carrera estoy en el esplendor de la vida no contés conmigo no funciona ahora justo mirás no pasa que querí tampoco justo mirá si me no no porque nuestra entrega es el todo y el Señor requiere el todo porque sólo Él opera con el todo vemos el primer terreno dice que no consideró la palabra no dice consideró pero dice que enseguida el diablo vino y se la llevó el otro dice que la recibió con alegría estaba chocho no aguantó y el otro dice que a la misma vez que la semilla iba creciendo había cosas que competían por el amor corazones que no se han rendido en el primero en el que no vieron importante la palabra el segundo un corazón cargado de emociones gobernado por las emociones la recibe con gozo pero después hay fruto y el otro que cae y viene la palabra porque las tres la oyen ¿sí o no? está claro ahí dice oyeron la palabra oyó la palabra y oyó la palabra y el último dice que empezaron a ver una competencia entre quien crecía quien recibía más luz quien era más alimentado y vemos tres corazones divididos primero por el orgullo por no sé el segundo por cargado de emociones y el otro por los placeres por la riqueza por todo lo que nos deslumbra muchas veces en esta vida un corazón dividido no lleva fruto pero un corazón por eso dice amamos al Señor con todo lo que somos tenemos oportunidad de poder llevar fruto un corazón fragmentado una administración fragmentada empezarán ¿qué cosas? las contradicciones decimos una cosa pero por el otro lado hacemos otra ¿por qué? y porque queremos pero también queremos los intereses empiezan a pelear justo vos sabés intereses encontrados pero cuando nuestra vida toda está rendida en devoción en obediencia en la búsqueda del fruto en encontrarme con el Señor y que el fruto de esa comunión sea su gloria entonces ahí nuestro corazón dará fruto pero si mi corazón sigue dividido si mi corazón sigue fragmentado si hay otros compromisos la incoherencia las contradicciones decimos una cosa hacemos otra invertimos ¿a quién le pasó? invertimos en cosas cualquier cosa nos endeudamos por cosas y por su obra por sostener no hay piensen ¿quién ha invertido más? y estoy seguro que como usted y como yo ha invertido más en su vida en placeres que en el Señor y no estoy diciendo que no debemos disfrutar de las cosas estoy diciendo ¿sí? que no debemos disfrutar si el Señor nos permite disfrutar alcanzar cosas la familia un auto una casa el Señor bárbaro buenísimo está bien siempre y cuando yo ame al Señor con todo mi corazón con toda mi alma con toda mi mente y que el objetivo de mi vida sea su fruto porque el Señor no dice buscad primeramente el reino de Dios punto se terminó no dice que él añade cosas ¿amén? y en esta administración fragmentada dividida vemos que el fruto no llega es interrumpido en algún momento los que tienen en campo si le preguntáramos a Francisco o a Pancho como lo conocen ustedes ¿qué pasaría? la semilla es sembrada pero puede ser que en este transcurso puede ser interrumpido por la piedra puede ser interrumpido por una inundación por una sequía debemos procurar que todo el proceso debemos estar atentos por eso nuestra administración es siete días a la semana porque en cualquier momento un pensamiento una idea viene nace nuestro corazón crece y son cosas que dejamos crecer porque hay cosas que están como la piedra pero hay otras cosas que dejamos crecer en nuestra vida el cansancio es algo que nosotros dejamos crecer me cansé de es porque en un tiempo hemos dado lugar a un pensamiento porque no hemos no lo hemos hecho con la entereza que debíamos hacerlo entonces eso empezó a germinar empezó a caminar en nuestro corazón en nuestra mente en un momento se hizo tan grande que termina ahogando la semilla hay otras cosas que están que ya vienen ya las arrastramos y el señor nos limpia si o no el señor nos limpia saca nosotros en esta casa se ha hablado de los estorbos si o no el señor va sacando todos esos estorbos pero también somos responsables con aquellas cosas que crecen y que dejamos crecer en nuestra vida la depresión el cansancio el hartazgo la frialdad son todas cosas que nosotros dejamos crecer le hemos permitido le hemos abierto puertas no le podemos echar la culpa a nadie somos responsables de esta administración y el deseo de Dios es que llevemos hacia eso vamos si o no iglesia hacia ese lugar vamos juntos caminando entendiendo colaborándonos saludándonos animándonos comiendo juntos llamándonos caminamos juntos hacia ese lugar y fíjense vamos al 15 estamos ahí en el 15 más la que cayó en qué buena tierra ¿a qué le recuerda buena tierra? ¿cómo era la tierra de Canán? buena dice en Génesis ¿qué dice? y vio Dios que era bueno en gran manera dice estos son los que con corazón bueno y recto bueno y recto esta combinación es hermosa porque es un corazón que puede retener la semilla es el corazón ideal que Dios está buscando ahora tu corazón y el mío no califica pero lo que Dios puede hacer y puede transformar nuestro corazón y Él nos ha dado este corazón por eso es una capacidad que viene de Él porque este corazón bueno y recto viene de Él es un corazón apto para que la semilla sea productiva para que la podamos retener para que dé fruto está capacitada como la tierra de Canaán para que las familias vivan para que las familias se desarrollen por generaciones dice que había abundancia de que fluía leche y miel estaba todo dado a las condiciones para que se multiplique y la creación dice que era buena ¿sí? y vio Dios que era buena ¿qué quiere decir? que estaba todo preparado para que el ser humano desarrolle la vida en el Señor en ese lugar era fértil había ríos había animales el sol tenía la temperatura justa había estaciones claras el sol la luna todo alumbraba todo estaba dado todas las condiciones estaban dadas ¿para qué? para que en ese lugar el Señor se pueda manifestar y la tierra sea llena de su gloria y ese es el corazón que Dios está buscando un corazón recto y bueno donde depositar su semilla para que dé fruto Él la siembra Él es la semilla Él nos da un corazón debemos administrarla con responsabilidad ¿amén? tu tiempo tu dinero tu pensamiento tu familia tu fuerza tu creatividad el don rendido al Señor y dice que retienen ¿sí? retienen la semilla esto me hace recordar Jeremías 2.13 que dice ¿qué? dos males ha hecho mi pueblo ¿qué hizo? me abandonaron a mí lo parafraseo ¿no? me abandonaron a mí y cavaron para así ¿qué? ¿cisternas que qué? que no retienen agua no estaba capacitada para que la vida crezca en ese lugar se desarrolle y dé fruto no no es no yo soy la fuente todo lo que vos puedas hacer muy linda está bueno porque no tenés que ir te queda cómodo ahí la hiciste vos pensás cisternas que no retienen agua que no retienen la vida y esto ideamos cosas para que no bueno que me manden el mensaje una cisterna que otro ore por mí cree otra cisterna que otro me predique la palabra la veo por otra cisterna que los demás sirvan yo desde acá lo apoyo en oración creamos cisternas rotas que no retienen la vida dice con un corazón bueno con un corazón recto retienen y dan fruto con con perseverancia y esto no es Carlos Paz que tiene temporada alta y temporada baja ni Mar del Plato tengo una estoy de temporada baja ahora no no con perseverancia no es estacionaria si bueno ahora estoy en otro tiempo no mi vida ha sido determinada así direccioné mi vida hacia allá camino todas las fuerzas de mi vida están puestas en esto toda mi mente está puesta en esto todo mi corazón está puesto en esto porque no vivo para otra cosa que para el Señor y esto no significa que salgamos a renunciar a nuestros trabajos nada de eso que tengo que estar acá a 24 nada de eso entendemos que no estamos hablando de eso si o no sino que todo sea inundado por la vida todo lo que somos todo lo que hacemos todo lo que administramos inundado por su vida y no de a ratos el Señor anhela que llevemos fruto con perseverancia no de momentos no ataques de espiritualidad sino con perseverancia como la pastora Julia tantos años el pastor Tito el pastor Miguel tantos hermanos que miren su vida miren su vida seamos sabios por donde han caminado obvio que han tenido un momento de dificultad pero han dado fruto han dado fruto la apóstola y la profeta 30 años de ministerio y no lo ven tomarse vacaciones espirituales porque ahora no, no hermano no se toman vacaciones espirituales no dicen por 6 meses no vamos no porque no hermano con un montón de dificultades han permanecido han llevado fruto porque han trazado su vida porque han decidido administrar su mundo interior todos los recursos y la vida todos juntos bajo la dirección del Espíritu Santo deben ser nuestros patrones debe ser debe ser nuestra mirada la misma debemos ver en el otro esto me inspira como puede ser que han pasado por esto por esto por esto por esto y hoy estén aprendamos hermanos yo necesito aprender fuimos creados para llevar fruto su gloria su manifestación todo lo que por eso es su semilla y es su fruto yo solamente hay participantes un privilegio de que el Señor nos deje participar él nos enseñaba al maestro Rodillo que él era autosuficiente el Señor no necesitaba de nosotros para ser más feliz para sentir no, no no lo necesitaba quiso compartir su gloria con nosotros la cabeza de quien entra solamente en la mente de Cristo amén nos ponemos de pie y entendemos 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 que es un año diferente ¿sí o no? y venimos escuchando de nuestros apóstoles y entendemos que también en nuestro corazón está este testimonio de que no podemos administrar igual que el año pasado no podemos si nos quedamos en la administración del año pasado no tendremos fruto requiere que el Señor nos encuentre diligente responsable en esta nueva administración este año es diferente y los años siguientes serán diferentes por eso requiere de usted y de mí que cambiemos nuestra administración debemos cambiar nuestra administración guarde esta palabra en su corazón porque lo que Dios nos ha dado y el fruto que Él espera vamos a decir a fin de año pero sabemos sabemos que esto no es por año pero entiendan es mayor y si nuestro tiempo nuestra fuerza y todo lo que somos sigue siendo administrada como lo hacíamos antes no daremos fruto nadie nos echará pero no daremos fruto no estaré siendo partícipe perderé ver su gloria en mi vida amén oramos juntos ore si hay algo que el Espíritu Santo habló a su corazón ore por eso ore por eso ore no es otra cosa después ya nos iremos y todo pero ahora es un tiempo para el Señor toda nuestra vida el Señor pero este tiempo para abrir nuestro corazón si hubo errores de administración reconocemos y Él otra vez abre la puerta Él nos dará sabiduría porque Dios no está buscando matarte ni disciplinarte ni Él quiere que el fruto sea visto y te hizo partícipe y te ama y el Espíritu Santo está a nuestro favor y ya el sembrador salió a sembrar y sigues sembrando no desperdicies los tiempos de comunión con el Señor en intimidad volvé a reforzar tu vida de oración en familia la búsqueda personal aprende lee libros esto es parte de nuestra administración llena tu mente de su palabra Señor gracias por esta mañana